Un día como hoy, 24 de agosto, nace el bárbaro del ritmo, Bartolomé Maximiliano Benimoré. Fíjate que en 1919 su nacimiento, yo escuché esta anécdota. Él, al venir a México, escuchó de alguien que aquí, Bartolomé era a los atarantados, como se les calificaba. Bartolo. Sí, burros. Entonces, por eso se cambió el nombre. Y ya le decían Benny, e incluso ya le decían al bárbaro del ritmo, pero lo usó de ahí en adelante. Nació el 24 de agosto de 1919 en Santa Isabel de las Lajas, así se llama en Cuba. Benny Moré fue a México, dice su biografía, el 27 de abril de 1945. En 1945, llegaba como cantante del conjunto Matamoros, una serie de presentaciones en la XCW y centros nocturnos El Patio y Folís. Al concluir estos compromisos y marcharse, Miguel Matamoros a España decidió quedarse con el empresario y dueño del tío Rosa. Con nuestro recordado Pancho, que así le decían, Pancho Aguirre y Montparnasse, le ayudó para que trabajara también en el Huayquiquí. Y los dueños del CIROS también le aseguraron trabajo por una temporada muy larga. En la Habana, el bolero fue como las grandes orquestas y él triunfaron montones de dinero que derrochó en francachelas de juego, licor y mujeres. Una de esas noches se sentó a la mesa de juego con Memo Salamanca y, de seis de la tarde de lunes y a pleno sol, siguieron con las fichas hasta las ocho de la mañana del día siguiente. Estos excesos de licor, tabaco y peripecias de alcoba, sumados al trabajo y noches sin dormir, minaron su salud ya resentida por privaciones de pobreza como niño y adolescente. Viajó a Estados Unidos como cantante de la orquesta de Luis Arcaraz, considerada la mejor de México y una de las mejores del mundo. Trabajó para los principales asistentes a la entrega del Oscar en Los Ángeles. En México, su presencia duró 15 años con obligadas visitas a Cuba. Fue placentera, pero la nostalgia por la isla, su gente y sus amigos le obligaron a marcharse junto al triunfo de la revolución, permaneciendo ahí hasta el día de su muerte. 16 de febrero de 1963, por cierto, tres días antes de que Benny murió en La Habana, actuó en un lugar llamado Palmira. No hay como él y la guarachera esta que canta tu voz, mejores representantes de la trova cubana, ¿no? Pues quién sabe, porque yo creo que el grupo que integró el Buenavista Social Club, impulsados por la maquinaria gringa, le dieron la vuelta al mundo con eso otra vez. Y en Suiza, en lugares donde decías, ni saben que existe Cuba o no les interesa, lo escuchaban. Bueno, me pareció maravilloso ese resurgimiento. Pero la discografía que en Latinoamérica y en Estados Unidos incluso se movió, habló de Pérez Prado y de estos dos cantantes, no más. Sí, sí, retumbaron el mundo. Además, Pérez Prado acompañó a Benny Morey en un álbum muy importante. Antes de que se pelearan. Sí. Pelea fea. En Europa causó sensación, Dama Súperes Prado. Y todavía en México y en Latinoamérica, Benny y esta mujer siguen en los primeros lugares de preferencia. Incluso cuando quisieron renovar la música tropical con una mezcla que llamaron como... Salsa. Ándale, salsa. Vagina B grooma. Vagina B. La